A punto de iniciar sus vacaciones, muchos inversores pueden estar haciéndose algunas preguntas. ¿Mantengo el nivel de exposición a bolsa dadas las valoraciones actuales? ¿Qué va a pasar con los tipos de interés y cómo afecta eso a mi cartera de renta fija? ¿Cuáles son los fondos más adecuados en este entorno de mercado? ¿Cómo diversificar mi cartera para afrontar las incertidumbres actuales? Para responder a estas y otras preguntas, les espero junto a Mar Barredo, directora de análisis de Artea Banca Privada, en el encuentro organizado por Expansión.com. Será el próximo viernes, día 28, a partir de las 10 de la mañana. ¡Les esperamos!